Estas son las internacionales de hoy, primero de marzo. Durante la mañana de este miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, conmemoró 20 años de labores del Departamento de Seguridad Nacional en una ceremonia organizada por el secretario de este departamento, Alejandro Mayorkas, en su sede en Washington. El presidente resaltó la gran importancia que representa la labor de este departamento para la nación. Cuando pienso en este departamento, pienso en él defendiendo los valores estadounidenses. Estoy muy agradecido por todo. Señor secretario, usted ha hecho todo por nuestro país y por el mundo entero. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos anunció este martes una serie de medidas para restringir la importación ilegal de silacina, comúnmente conocida como TRANK. Trata de un sedante de uso animal que está causando preocupación en la comunidad debido a que han encontrado su uso en otro tipo de drogas, llegando a mezclarlo incluso con fentanilo. Y ese primero de marzo, miles de beneficiarios del programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP por sus siglas, en los Estados Unidos, sufrirán grandes recortes en sus beneficios, como en las ya conocidas estampillas de comida. Estiman un recorte de al menos 90 dólares por mes, es esto debido al fin del programa de alivio del hambre impulsado por la pandemia por COVID-19 que otorgaba beneficios adicionales. Esta medida fue aprobada por el Congreso como parte del paquete de financiamiento del gobierno para 2023. Y en México, después de que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmara su participación en la masacre de cinco jóvenes en Nuevo Laredo el pasado 26 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha instado a las autoridades a que se aplique el castigo necesario si los implicados resultan culpables. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos continúa investigando los hechos. Para que si resultan responsables los miembros del ejército, sean castigados. Y un trágico accidente ferroviario acabó con la vida de al menos 38 personas al norte de Grecia. Este martes, cerca de la localidad de Tempe, varios vagones de un tren con pasajeros, en su mayoría estudiantes universitarios, se descarrilaron y chocaron a gran velocidad contra un tren de carga. Se reportan hasta el momento casi un centenar de heridos. Y este miércoles, reunidos en la capital china, su máximo representante, Xi Jinping, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, pidieron un alto al fuego y declararon estar abiertos a negociaciones para el cese de la guerra con Ucrania. Lukashenko aseguró que apoya la propuesta de paz presentada por el gobierno chino de dejar de politizar y usar la economía mundial como herramienta. Bueno, Fernando, hasta aquí con información. Regreso contigo al otro lado del estudio.